Poderoso equipo, cordial saludo. Bienvenidos a Grivera por En la Anatomía. En esta ocasión vamos a continuar estudiando las generalidades de miología, es decir, el estudio de los músculos humanos. Los músculos se van a definir como órganos efectores, debido a que ellos realizan un efecto o una respuesta de contracción, lo que se traduce en acortamiento de la longitud muscular para generar movimiento. Esto se da gracias a que el tejido muscular es un tejido excitable, es decir, un tejido capaz de responder a los estímulos. En esa estimulación y en esa respuesta tenemos una influencia muy importante de iones como el sodio para lograr la despolarización, de la fibra muscular y el calcio para lograr hacer los acoples de las proteínas contractiles mediante puentes de ATP. Por lo tanto, es importante el papel del sodio y el calcio en la actividad muscular. Los músculos se van a dividir con base a parámetros histológicos en músculos estriados y en músculos lisos. El músculo está constituido por unas proteínas contractiles como por ejemplo la actina y la miocina, que en el músculo estriado se organizan en forma de filamentos que constituyen un patrón de estrías, formando unidades pequeñas conocidas con el nombre de sarcómeros o sarcómeras. El músculo estriado puede ser esquelético y cardíaco. Es estriado cuando está relacionando los huesos y los cartílagos que constituyen al esqueleto humano, por eso la denominación de esquelético, mientras que el estriado cardíaco es el músculo que constituye al corazón. Desde el punto de vista funcional, el músculo estriado esquelético es de control voluntario, mientras que el músculo estriado cardíaco es de control involuntario, es decir, autónomo o vegetativo. El músculo liso no presenta este patrón de estrías, de allí su nombre. Este músculo liso es de control involuntario, autónomo o vegetativo y está presente a nivel intraocular, por ejemplo, en el cuerpo ciliar y en el iris. En los vasos sanguíneos, constituyendo la túnica media de las arterias y de las venas. En las vísceras huecas, es decir, toda la estructura visceral tubular a nivel respiratorio, a nivel digestivo, urinario, seminal y también vamos a encontrar músculo liso en los conductos de las glándulas exocrinas. El músculo estriado cardíaco, conocido también como el miocardio, es un músculo cuyas células se denominan cardiomiocitos o fibras musculares estriadas cardíacas. Estas células son alargadas, generalmente son uninucleadas, su núcleo es de localización central y presenta un patrón de intersecciones conocido con el nombre de los discos intercalares. Las contracciones del músculo estriado cardíaco se conocen con el nombre de sístole y favorecen el movimiento de la sangre dentro del corazón y desde el corazón hacia las arterias. El músculo liso está constituido por células musculares fusiformes, es decir, células cortas con un núcleo central. Este músculo liso está presente, como dijimos, en el tubo digestivo, en el tubo respiratorio, en las vías seminales, en la vía urinaria y su contracción produce unos movimientos ondulatorios conocidos como peristaltismo. Lo que ocurre, por ejemplo, a nivel, en este caso esofágico, también dijimos la presencia de músculo liso a nivel de la pupila, favoreciendo movimientos pupilares que son respuesta a los cambios de luz, como por ejemplo la midriasis, que es el aumento del diámetro pupilar, y la miosis, que es la disminución del diámetro pupilar. El músculo estriado esquelético. Este músculo está constituido por células alargadas que pueden alcanzar incluso un metro de longitud. Sus células son multinucleadas y generalmente esos núcleos se encuentran hacia la periferia de la fibra muscular. En el músculo estriado esquelético es muy importante la agrupación de fibras para formar fascículos o ases musculares. La contracción del músculo estriado esquelético es voluntaria y él va a actuar sobre las articulaciones de tipo sinovial y en algunos casos también sobre las articulaciones de tipo anfiartrosis. Respecto a los niveles de organización del músculo estriado esquelético, las células musculares se conocen con el nombre de fibras musculares o miocitos. Cada fibra muscular está rodeada por una envoltura de tejido conectivo conocida como el endomicio. Varias fibras musculares se agrupan para formar ases o fascículos musculares. En este caso podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fascículos musculares. Dentro de cada fascículo hay varias fibras y el fascículo muscular está rodeado por una envoltura de tejido conectivo conocido como el perimicio. Y el conjunto de fascículos musculares constituye el músculo entero, músculo total o músculo completo rodeado por una envoltura de tejido conectivo denominado epimicio. Eso significa que cuando hacemos contacto en el cadáver o en una cirugía con un músculo estriado esquelético realmente estamos haciendo contacto con el epimicio, también conocido en anatomía como la fascia muscular. Como anexos musculares se reconocen los tendones. Inicialmente a un músculo estriado esquelético se le pueden reconocer dos porciones. La porción carnosa, que usualmente es la porción más extensa, y en los extremos de las porciones carnosas, sea en el punto de origen o en el punto de inserción, hay unas prolongaciones de tejido conectivo denso regular. A estas prolongaciones se les conoce como tendones. Los tendones se fijan a las superficies óseas o cartilaginosas para darle inserción a los músculos. La gran mayoría de músculos estriados esqueléticos localizados en las extremidades o miembros superiores e inferiores cuentan con tendones de origen y de inserción. En esta imagen de la articulación de la rodilla encontramos también formaciones de tejido conectivo denso regular, pero en este caso están relacionando un hueso con otro hueso. Aquí ya no hablamos de tendones, hablamos de ligamentos. Eso significa que el tendón y el ligamento en común son formaciones de tejido conectivo denso regular. La diferencia es que el tendón relaciona un músculo con un hueso, mientras que un ligamento relaciona un hueso con otro hueso. Como anexo muscular también se reconocen las aponeurosis. La aponeurosis realmente es un tendón, solo que son aquellos tendones que pertenecen a músculos anchos y músculos delgados, como en este caso el músculo latísimo del dorso. Al ser un músculo ancho, un músculo delgado, un músculo plano, su tendón también tiene las mismas características. El caso de la aponeurosis toracolumbar. Y en esta imagen vamos a hacer la diferencia entre una aponeurosis y una fascia, que usualmente se utilizan como sinónimos, pero es un error anatómico. Acabamos de decir que una aponeurosis es un tendón ancho y delgado, mientras que una fascia es la envoltura de tejido conectivo que rodea a un músculo o a un grupo de músculos. Lo que tienen en común la aponeurosis y la fascia es que ambas son de tejido conectivo. Vamos a clasificar los músculos estriados esqueléticos siguiendo varios parámetros. Por ejemplo, el músculo fusiforme es aquel músculo cuyo cuerpo carnoso es alargado y que presenta tendones en sus extremos. Cuando un músculo presenta dos cabezas fusiformes, se denomina bíceps. Si fueran tres cabezas fusiformes, un tríceps y cuatro cabezas fusiformes, un cuadríceps, como el caso del cuadríceps femoral. Tenemos músculos con aspecto de plumas. Cuando estos músculos reclutan fibras desde un solo punto anatómico, se conocen como unipeniformes. Cuando reclutan fibras con dos orígenes anatómicos, se denominan bipeniformes y si reclutan de dos o más sitios anatómicos, multipeniformes, como el caso, por ejemplo, del músculo deltoides, el pectoral mayor, bipeniformes, como por ejemplo el músculo rectofemoral, unipeniformes, como por ejemplo el músculo tibial anterior. Tenemos los músculos digástricos. Son aquellos músculos que presentan en los extremos dos cuerpos carnosos unidos por un tendón intermedio, como el caso del músculo homoideo. Los músculos poligástricos son músculos que presentan varios vientres musculares, en este caso las cabezas de las flechas negras, están señalando los cuatro vientres musculares del músculo rectofemoral, entre un vientre muscular y otro aparecen unas intersecciones tendinosas, señaladas con las flechas moradas. Un músculo anular o un músculo tipo esfínter, es un músculo de características circulares alrededor de un orificio, como por ejemplo el músculo orbicular de la boca, el músculo esfínter anal. Los músculos anchos o planos son músculos que se caracterizan porque son músculos delgados, son músculos bastante extensos, estos músculos cumplen funciones protectoras, por eso se los encuentra a nivel del abdomen y de la pared toráxica. Y los tendones de estos músculos son conocidos con el nombre de una aponeurosis. Equipo, agradezco su atención, nos vemos en una próxima entrega. Que sean felices.